¿Cuál es el sismo de esta mañana? Hasta el momento, después de los recorridos que se están haciendo, todavía no se completan, pero hasta el momento tenemos saldo blanco, no tuvimos ninguna afectación, ninguna infraestructura, se tuvo, por parte de la coordinación estatal, se realizaron recorridos durante todo el Estado, en el cual no se reporta ninguna afectación en ninguna escuela, en ninguna institución, en los hospitales también se activaron sus protocolos, tenemos también algunos municipios, los cuales los palacios municipales también evacuaron, tomaron sus precauciones, como debe de ser, y hasta el momento tenemos el saldo blanco. Director, ahorita hablaban sobre un sistema que ya se puso el marcha y obviamente ayudó a... Es un sistema que tenemos, son dos torres que se instalaron por parte de la empresa SASMEX, que están a prueba, son dos torres que ellos están evaluando, si es factible contar con esa tecnología aquí en el Estado, para poder, a través del gobierno del Estado, poder contratar ese servicio y nosotros tener un alertamiento sísmico como el que tiene la Ciudad de México, es el mismo proveedor que tiene la Ciudad de México. ¿Y cuál es el alcance que tendrían estas dos torres? Porque se había hablado de diferentes, digamos, sismógrafos o detectores para alertar tempranamente. ¿Cuál es el alcance que tienen estas dos que ya se instalaron? O sea, ¿con cuánto tiempo de anticipación y qué área abarca? Dependiendo del epicentro en donde se generen los sismos, es el tiempo que nos puede dar a nosotros de anticipación. En este caso nos dio aproximadamente 35 segundos de anticipación, se activa la alarma y tenemos 35 segundos para poder evacuar cualquiera. Entonces, esa información ellos la están analizando y a nosotros nos van a pasar un reporte, es el primer sismo que tenemos nosotros después de la instalación, un sismo de 5 grados, en las cuales cuando se activan, la tenemos instalada aquí en la coordinación como prueba y también la tenemos instalada en Casa Morelos. Le preguntaba de qué superficie, es decir, hasta qué kilómetros a la redonda alcanza, si el epicentro está, hasta qué distancia de la torre. ¿Cuántas torres? No, no, no. Si me explico, no. Son sensores que se tienen instalados en las costas, en las costas de Guerrero, en las costas de Oaxaca. Esos multiplican la señal y llega aquí al estado de Morelos. En el momento en el que ellos activan la alarma sísmica, esta torre recibe la información y es el tiempo que tenemos para poder nosotros, los segundos que nos pueden dar. Estamos hablando que si tenemos un sismo en las costas de Guerrero o en Oaxaca, nos puede dar entre 40 y 50 segundos de anticipación. En este caso lo tuvimos en Oaxaca, de León, Oaxaca, en la cual tenemos el epicentro un poco más cerca del estado, entonces nos dio 35 segundos.